Hugo de Cuco, ¿en dónde estás y en qué situación? Quiero saber. Miren cómo estoy, mis amigos. Miren cómo estoy. El agua, el relax. ¿Al agua en Zunga puede ser? No, no, no. ¿Cómo no? No, Nico, vos sabés que no. Que por la producción tengo prohibido la Zunga. En otro momento puede ser, pero ahora no puedo. Y la verdad que está ideal en este día para hacerse un baño termal. Ayer les comentaba que estaba con un poquito de dolor de espalda. Por la noche me hice un baño termal en la habitación. Esta ciudad, Terma de Ridondo, tiene la característica que, lo comentaba ayer, se lo decía, si uno abre la canilla, sale agua termal directamente. Bueno, y uno mismo en la habitación puede darse un baño de inmersión con agua termal. Así que ayer llené mi bañera, me metí tranquilo, le metí un poco de espuma, un poquito de glamour, música y ya está. Pero estoy aquí con un amigo, estoy con Miguel, que me va a contar más. Porque Miguel sabe muchísimo y quiero que me cuenten por qué el agua termal de esta zona es tan buena. Bueno, primero hay que aclarar que Termas de Ridondo es una ciudad termal. Toda la ciudad tiene agua termal. Termas nació con vertientes naturales y en la medida que fue creciendo se hicieron perforaciones. Cada hotel, cada casa de familia, en todo lugar hay agua termal. La única agua que se consigue acá es agua termal, a mayor profundidad, a mayor temperatura y sales. Y esto hace que seamos un lugar privilegiado. Además, podemos decir que estamos en zona plana, accesible todo el año. El origen de nuestras aguas es de origen magmático y no volcánico, lo cual los hace muy privilegiados porque no tenemos el alto contenido de azufre que tienen las aguas volcánicas y que en muchos casos pueden ser contraproducentes. Y por esto que decís, yo lo vengo remarcando desde ayer, cuando comenzamos esta semana, que aquí en Termas, en Termas de Ridondo, la terma es todo el año. No es que hay temporada. Por ahí está remarcada temporada alta, pero uno puede venir a cualquier época del año y hay terma, agua termal. Exactamente. Yo, oriundo de Termas, recuerdo que años atrás, llegaba el mes de septiembre y se cerraban los hoteles, la mayoría de los comercios y el pueblo parecía un pueblo fantasma, quedaba muy poca gente. Hoy, gracias a Dios, Termas ha crecido en forma tal y dando comodidad a mucha gente que podemos hablar ya de Termas todo el año. El año pasado se inauguró un hotel de cinco estrellas acá, un hotel muy grande, muy lindo. Y frente a este complejo que estamos acá, más en un hotel tradicional que hay en Termas, que permaneció abierto todo el año, como hijo de Termas te digo que me sorprendió la cantidad de turistas que hemos tenido en verano. Tan es así que un poco medio sacando pecho, le dije al Ministro de Turismo de la Nación, al licenciado Enrique Meyer, mire Ministro, no es nada difícil que lo invitemos para que inauguremos las Termas de verano, la temporada de verano. Gracias a Dios las cosas se están dando muy bien y además, desde que asumió el doctor Gerardo Zamora a la gobernación, no solo cambió la provincia, esa provincia inviable que era Santiago del Estero, hoy podemos decir que es un Santiago productivo, con toda seguridad. Y por otro lado, nos cambió la vida a todos los termeños, porque las obras de infraestructura que se venían reclamando históricamente de todos los soñadores, los pioneros de Termas, a los gobernadores, nunca se podía concretar. Y hoy se han concretado la mayoría de esas obras y más, y más. Se han hecho obras que se ven y obras que no se ven. Obras importantes para el crecimiento de una ciudad que estamos dentro de los municipios saludables. Y volviendo al tema de las Termas, porque generalmente está como ese concepto que tiene que venir la gente mayor, que es para la gente mayor, y esto está claro que es para todos. Aquí no es que la Terma dice, pide el documento antes de entrar. No, el agua termal no pide documento. Exactamente. Y bueno, los que más disfrutan son los chicos. Pero el termalismo, ya esto a nivel, digamos, científico, y sobre todo los españoles que son bastante avanzados en esto, lo separan en dos partes. Lo terapéutico, que quien hace uso en el caso de enfermedades reumáticas del termalismo, reduce el consumo de medicamento de un 30 a un 35%. Y considerando que los medicamentos para el reumas son pesados al hígado y al estómago, tienen que tomar otro medicamento. Quien hace uso en el termalismo, reduce enormemente el consumo de medicamentos, con una mejor calidad de vida. Con una mejor calidad de vida. Y aquí hay varios testimonios de gente que han venido en silla de ruedas y se han ido caminando. Y vos me decías, Miguel, recién me comentabas lo de 10, 12 minutos, si uno está en la habitación. Yo me parece que exageré. Me parece que me pasé de rosca porque estuve como una hora. Exactamente. En la habitación recomendamos no tomar más de 10, 12 minutos a la temperatura que le resulte agradable al cuerpo. Y si está muy caliente, el agua fría que le agregan es agua termal enfriada. O sea que no pierde su virtud. De ahí salir a la habitación y hacer un relax de 40, 45 minutos. Voy a seguir tus instrucciones y esta tarde, noche, me parece que hago lo mismo. Si está en la piscina, el volumen de oxígeno es muy diferente que el que tiene uno en el baño de la habitación. Entonces ahí sí puede estar mucho más tiempo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, Miguel. Vamos a invitar a toda la gente, mis amigos, como siempre les digo, vénganse. ¿No les darían ganas de estar aquí en las termas? ¿No tienen ganas de venir al relax un poco? Seguramente que sí. Sí, gracias, Miguel, muy amable por estar con nosotros. Pero hay algo que me gustaría agregar. Es que no nos queda más tiempo y me están diciendo que nos tenemos que despedir. Te agradezco. Es que Terma es un spa natural. Spa es salud por agua. Y la ionización que tienen las aguas termales sacan el estrés en forma natural porque neutralizan los iones positivos que está cargado el individuo. Yo te agradezco. Perdóname que te interrumpa, pero tengo que cortar porque si no se nos va el programa. Pero te agradezco por haber venido. Por supuesto que hacemos la invitación a la gente. Gracias, Miguel. Muy bien, gracias. Perdóname que te interrumpa, pero es la televisión. Está bien, los tiempos mandan. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Volvemos con ustedes. Regresamos a Buenos Aires. Esto es Vivo en Argentina. Gracias, Vivo. Gracias. ¿Usted sabía que el spa es salud por agua? No, no lo sabía. Todos los días se aprende algo nuevo.